5 estrenos se suman a la cartelera de cine de esta semana estos son x-men apocalipsis buenos vecinos 2 lolo el hijo de mi novia la cabaña del miedo y la gallina negra x-men apocalipsis apocalipsis es el primer y más poderoso mutante del universo x-men de marvel acumulando muchos poderes de otros mutantes se convirtió en inmortal e invencible al despertar luego de miles de años se desilusiona con el mundo que encuentra y recluta un grupo de mutantes poderosos con el fin de limpiar la humanidad y establecer un nuevo orden mundial sobre el cual reinará un equipo de jóvenes x-men deberá detener al enemigo y salvar la humanidad de su destrucción total buenos vecinos 2 mac y chile radner están listos para cambiar de barrio y mudarse a los suburbios pero justo cuando pensaban poner en venta su casa se enteran de que los nuevos ocupantes de al lado son una hermandad de mujeres aún más fuera de control que teddy y sus hermanos cansadas del sexismo escolar del sistema restrictivo un grupo de chicas no ortodoxas ha decidido abrir una casa en donde ellas podrán hacer lo que se les antoje lolo el hijo de mi novia de vacaciones en el sur de francia la sofisticada parisina violette conoce al amor de su vida jeanne rené contra todo pronóstico hay una verdadera química entre ellos y al final del verano jeanne rené se une con su amada en parís pero con rapidez un tercero parece romper el idilio de la pareja lolo el ultraposesivo hijo de 19 años de edad de violette que está decidido a deshacerse del amante de su madre pase lo que pase la cabaña del miedo gira en torno a cinco amigos que de vacaciones en una alejada cabaña en lo profundo de un bosque serán víctimas de un virus muy contagioso que afecta a la piel y terminará por enfrentar a unos con otros en pos de la supervivencia la gallina negra para cash y kirán son dos niños que viven en una zona rural de nepal son grandes amigos y juntos decidieron crear una gallina con la finalidad de obtener dinero vendiendo sus huevos un día la gallina desaparece y los niños emprenden un recorrido por toda la zona con la finalidad de recuperarlo allí se adentran en un país devastado por la guerra enfrentándose al mundo de los adultos que ignoran y subestiman las pretensiones de los niños